La Policía Nacional capturó a cuatro sujetos quienes junto a otros rompieron parabrisas de buses de transporte público con pasajeros y causaron daños en establecimientos comerciales. Estos llegaron y encabezaron una gran delegación de manifestantes provenientes de la provincia de Calca que aparentemente marchaba pacífica. El general PNP Javier Vela, jefe de la séptima macroregión policial, informó que se permiten las protestas pacíficas, más no el vandalismo. En la región Alcash, la Fiscalía de Prevención del Delito ha iniciado la apertura de cinco carpetas de investigación preliminar por los delitos contra la propiedad, así como también el bloqueo de carreteras en el marco de las protestas que se experimentan en diversas partes del país desde las últimas semanas. La Contraloría detectó que funcionarios de la provincia de Atalaya aprobaron y otorgaron conformidades al pago del servicio de mantenimiento periódico de caminos vecinales que no se ejecutaron o se hicieron incumpliendo el plan de trabajo aprobado entre los años 2020 y 2021. Además, no se aplicaron penalidades al contratista. Dichas penalidades debían superar los 100.000 soles. El hecho causó un perjuicio económico de 304.697.17 soles en agravio del Estado. Las lluvias que se registran en los últimos días en la región Arequipa han afectado viviendas, campos de cultivo y vías de comunicación, especialmente en las provincias de Castilla, Condesullos, La Unión, Cayoma y Arequipa. El jefe de la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura de la Región La Libertad, Rodolfo Sosaya, realizó una visita de inspección al módulo básico de justicia de la provincia de Virú. Esto con el objetivo de realizar un diagnóstico sobre la labor que realizan los trabajadores en dicho lugar para así determinar las condiciones y además si se está realizando una labor efectiva en pro de la justicia para los ciudadanos.